Muy buenos días, mi nombre es Peter, Peter Quiñones, la iglesia en Puerto Rico. Les abrimos nuestros brazos y les damos la más cordial bienvenida a nuestro país, Puerto Rico. La gente en Puerto Rico necesita paz, amor y propósito. Y yo siento que Aventures in Mission, Aventura in Mission, es una forma de Dios proveer oportunidades a las personas en Puerto Rico. Y una semana que se haga con amor, pasión, creyendo, o suficiente, es transformador, que Jesús entre. Yo pienso, todo creyente, sea adulto o joven, debe pasar por una experiencia misionera, aunque sea una vez en la vida. Escoge el país o el lugar que tú quieras. Si es Puerto Rico, bienvenido. Si no es Puerto Rico, no hay problema, pero escoge un lugar. Y este año, date la oportunidad, parte con otro. Hey, amales, sírveles y dale. Dios te ha dado para que des a otro. As you do it, do it.